En el marco del Día Mundial de la Diabetes, se celebraron diversas actividades para conmemorar este día, incluyendo a todos los grupos de autoayuda y aquellas personas que tienen la experiencia de tratar con personas enfermas por este mal, informó en entrevista el Dr. Netsa Hualcoyotl Castañeda Arzeta, quien es el responsable de la clínica del diabético ubicada dentro del Hospital Básico Comunitario. Expuso que dentro de las actividades que hoy se llevaron a cabo fueron pláticas relacionadas a la nutrición y de cómo llevar esta enfermedad, que si se tiene muy buenos hábitos, la condición física de los enfermos ayuda mucho, pero sobre todo eleva su autoestima y eso es lo que se requiere para que las personas entiendan que vivir con una enfermedad crónico-degenerativa no solamente es tarea de un médico o un especialista, sino también de la propia persona. Muchos, dijo, optan por un camino totalmente diferente, no asumiendo una responsabilidad en el sentido de comer bien, cuidarse, tratar su enfermedad como una responsabilidad total porque con ello se juegan la vida. El concurso que se hizo es para ver la cuestión de la alimentación porque siempre se ha hablado de que la alimentación en el paciente que vive con diabetes o que tiene hipertensión o que vive con obesidad o con grasa en la sangre, pues tiene que llevar una alimentación insípida, ¿verdad? Sí. Entonces por eso los grupos de ayuda mutua se encargaron de hacer una alimentación que sea agradable y que tenga la proteína, el carbohidrato y la grasa necesaria. Por eso hubo un grupo de nutriólogos que calificaron este evento. Ok. Pues se llevó a cabo todas las actividades cerrando, bueno hoy principalmente en la cancha de básquetbol del Picadeli. Así es. Muchas gracias. Se hizo en la cancha techada. Aquí quiero aprovechar para agradecer a la presidenta del DIF por el apoyo que nos dio. Más conocido la señora con mucho cariño, le decimos Doña Mella, ¿verdad? Agradecemos su apoyo porque ella fue quien donó los regalos para las gentes que salieron ganadoras. Ok. Entonces, ¿en qué consistió precisamente esta competencia? Consistió en que los platillos deberían de tener un grupo de proteínas necesaria, carbohidratos y grasas necesarias también. Y así los nutriólogos calificarían el platillo que ellos hicieron. Doctor, muchas personas pues conocen de manera general lo que es diabetes, pero realmente el significado encierra muchas cosas. ¿Qué significa para un enfermo tener esta enfermedad y para el familiar también que muchas veces tiene que lidiar con la irritabilidad, con todo este problema de los malos hábitos? Así es. Siempre se piensa que el paciente que vive con diabetes va a comer una alimentación diferente a los demás, ¿verdad? Entonces se siente como que si fuera una carga para la familia. Por eso se busca la manera de que la alimentación, toda la familia sea parte de la alimentación, pues sí. No por el hecho de que alguien tenga diabetes, los demás ya no van a querer comer lo que él come. Entonces se trata de que toda la familia esté en la misma sintonía, ¿no? Porque de hecho así debe de ser la alimentación saludable, sí. Por último, el día de mañana cierran estas actividades. Sí, mañana se va a hacer una caminata que va a ser de aquí del hospital hasta... hasta los llanitos allá por el Temazcal de Donnello. Ahí vamos a llegar, sí. A partir de las 8 de la mañana, sí. ¿Dónde se van a dormir? Aquí en el hospital, sí. Así es. ¿Y entra libre para...? Sí, es para todos. La caminata, el cuerpo humano está hecho para moverse. Entonces necesitamos que movernos, pues, porque lo que se come se convierte en energía, se convierte en azúcar. Entonces necesitamos movernos para que esa energía o esa azúcar se gaste. Castañeda Arceta reconoció la labor y la total disposición de las personas que integran los grupos de autoayuda, además de los especialistas que periódicamente vienen a esta región a impartir pláticas y también las experiencias que tienen con otros enfermos. Se realizó un grupo de platillos con los pacientes pertenecientes a la clínica de diabetes, en el cual el objetivo principal es que a través de los conocimientos que ellos tienen a través de pláticas, sesiones educativas en el área de nutrición, ellos serán capaces y de poder demostrar lo que han aprendido a través de este largo tiempo. El hecho de que ellos padezcan o vean con diabetes no significa que tengan que comer este pues mal, simple, sin color. Es todo lo contrario a muchas creencias que se tienen. Ah, es que pues la dieta te tiene así o no te controlas porque no comes bien, pero fue todo lo contrario. De hecho, le pedimos que hicieran platillos típicos aquí de la región de Tecman de una manera saludable, acompañándolo con verduras, con una buena distribución de sus, que hace a tortilla, arroz, su pedazo de carne. Entonces lo hicieron muy bien, todos los equipos lo hicieron muy bien, se les felicitó, se les premió y se sintieron orgullosos de lo que hicieron porque sí han aprendido pues algo en la clínica. ¿Qué quiere decir que hoy, a partir de que empiezan a ingresar a estos grupos de autoayuda, los enfermos, los que padecen esta enfermedad, pues poco a poco no van mejorando sus hábitos? Sí, es poco a poco, es como todo, inician desde cero, como todos, pero aquí se van capacitando para que ellos conforme va pasando el tiempo sean aptos para realizar sus propios alimentos, alimentos, aprendan cómo controlarse el tipo de ejercicio y que esto lo vayan transmitiendo además ya sea familiares o vecinos y que sepan que no solo son hábitos malos o la alimentación muy simple, sino que sí se puede comer de todo a sus diferentes porciones. Al final aseguró que este tipo de fechas nunca deben de dejarse pasar, por lo menos llevar a cabo eventos que ayuden a refrendar el compromiso con las personas que padecen esta enfermedad. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.